y bueno vamos a continuar con el unboxing de estas figuras bueno como ya saben he estado haciendo el unboxing de cada una de ellas y ya pueden verlas por ahí en el canal el unboxing de tail details el de imi y de supersonic y ahora sigamos con el de shadow y sin más que decir vamos a empezar a abrirlo y bueno aquí tenemos a shadow y ya fuera de su lista un detalle que me preocupa es que estos anillos yo creo que se van a perder si los saco o van a estar rodando por ahí no sé si dejarlos dentro del listo y bueno aquí está ya fuera de su lista nuestro amigo sombra el puerco spin yo soy como te llamas tu sombra sombra el puerco spin no hay gas ese doblaje y bueno no puedo conseguir que está el problema del que es shadow al ser de un color oscuro es que si hago que la cámara lo enfoque para que se vea más nítido como al ser oscuro va a hacer que todo la grabación se opaque o migas que puedo decir está bastante bien resuelto como han hecho aquí para resolver a nuestro amigo shadow por ejemplo tenemos tenemos que tienen los detalles aquí de su pecho algo que si éste me gusta bastante como les mencionó son las articulaciones que son bastante sólidas concisas y te dan para hacer poses cosas bueno ya saben para posar tus figuras ya que yo las veo como figuras posables no pienso jugar con ellas gracias soy demasiado viejo para jugar y con las misiones están mejor resueltas de momento a cualquier línea anterior que hemos tenido y si el esculpido bastante bueno algo de no hay un detalle de bueno negativo que podría mencionar es el detalle de que al ser una figura oscura se ve como que bueno es una figura que seguramente si no les es cuidadoso y si la ensucia se va a ver de cierta forma un poco fea otro detalle es que bueno esto sí es un poco bueno de lo que vengo quejando y bueno ya saben que no existen figuras perfectas así me está olvidando que shadow trae dos anillos bueno son tres rings y ganó algo que me gusta es que esto bien si se pueden este fijar en la en el diorama prueba tenemos este agujeritos y bueno lo más negativo de este personaje miren incluso tiene las botas bien perfectamente bien detalladas ahí miren o migas y ahora como les mención un detalle negativo es la escala ya que shadow tampoco está muy escala miren es bastante chaparro y más chaparro que el sonic este super saiyajin como es posible miren este incluso es ni hay que decir si la ponemos al lado de amy miren miren qué es esto dios bueno este con al menos que creo que con rose y se complementa más si ya que rose también los si le hicieron demasiado va pequeñita y yo creo que esta es la escala más o menos que deberían tener los personajes entre sí pero bueno no vamos a pedir para salón hay que conformarnos por el momento que tenemos figuras decentes después de mucho tiempo y bueno este fuera de un box y con la figura de echado bueno que por decir ya les mencioné haré otro vídeo donde que me pongan en este ahondado en los detalles negativos positivos cosas me ha gustado otra cosa que me gusta es la dotación que tiene el cuello y a pesar de todo este shadow como que él está más equilibrado sea a pesar del volumen de su cabello de su cabeza no es como que la figura se tienda a ir muy mucho hacia atrás obviamente que si necesita de la ayuda de una base para sostenerse pero las piernas se sostienen bastante bien es cosa de la que se viene quejando mucha gente que las piernas son demasiado débiles y bueno en mi caso así me han tocado bastante bien y te crees y sin llegar a esta parte del vídeo no olviden suscribirse de suscribirse de comentar anunciar y todo ese tipo de rollo de cosas y nos estamos viendo este próximo vídeo ya para terminar sería la figura de ekman no lo voy a hacer ahora a continuación porque estoy muy cansado y aunque no crean este tipo de vídeos toma tiempo y bueno nos vemos